He hablado con mi hermano esta tarde, ¿vale? Y él me ha dicho que... Bueno, yo quería estar seguro. Quería estar seguro antes de destrozar a mi familia. ¿Y qué te ha dicho? Se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. De pronto ya no quería que reconociera al niño. Ya no quería el dinero, solo quería marcharse. ¿Sabes lo que eso significa? No sé cómo. No sé cómo, pero consiguió falsificar la prueba de paternidad. Y le he dicho que... Le he dicho que era una estafadora y... Y que iba a llamar a la policía. Y se me ha tirado encima. Quería... Quería quitarme el móvil. ¿Has hablado con la policía? ¿La has denunciado? Se me ha echado encima. Yo no sé... La he debido de empujar. Ella... Ella se ha tropezado y se ha dado un golpe en él. Y de pronto estaba ahí. Ahí tirada. ¿Dónde está Malena? ¿Dónde está Malena? Joder. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pensar todo el mundo? Verónica, Verónica va a pensar que como estaba embarazada, te juro que ha sido un accidente. Yo te creo, Mateo. ¿Me oyes? ¿Has llamado a tu hermano? No. Bien. Iba a hacerlo. No. Iba a hacerlo, pero luego he pensado que era mejor llamar a emergencias o al 091 directamente, pero es que no quería hacerlo solo. Y esto se va a llenar de polis y van a tener que levantar el cadáver y... Yo te voy a ayudar, Mateo. Pero ahora te tienes que calmar. Mira, tómatelas. No deberías meterlas un alcohol, pero hay tantas cosas que no deberías haber hecho que nada más da igual. Ahora necesitamos pensar con calma. Que hay que pensar. Que hay que pensar. Está muerta. Andrés, está muerta. Vamos a salir de esto, Mateo. Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar. ¡Gracias!